El hecho está caratulado como homicidio agravado, culposo. Esta es la carátula inicial. Hay dos personas que están aprendidas, que están identificadas como choferes del vehículo. Estamos recolectando la información suficiente para poder precisar cuál de los dos choferes era quien conducía al momento del accidente. Lamentablemente hay 15 víctimas fatales, 13 acá en el lugar del accidente, dos personas en sede de hospital regional de Concepción. El resto de los pasajeros fueron trasladados a diferentes hospitales de la provincia y fueron atendidos ahora sin mayores novedades. ¿Cuántas personas perdieron la vida fiscal? ¿15 personas? ¿Y cuántas heridas hay? 15 personas están fallecidas, lamentablemente. Una de las víctimas no sufrió ningún tipo de lesiones. Sí fue para controles, pero no está lesionada. Y 44 pasajeros sí tuvieron lesiones, así que todas ellas fueron trasladadas para ser atendidas en los hospitales de la provincia. Bueno, por esas horas ya se sabía que por lo menos la niebla fue un factor, ¿no? Nico y Carolina lo están escuchando, fiscal, ¿no? Si le quieren hacer una pregunta. ¿Qué tal, fiscal? Gracias. ¿No había niebla en ese momento, fiscal? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Sí, había niebla, efectivamente, en la zona. Es un empalme entre una ruta nacional y una ruta provincial. Lamentablemente ya hubo otros accidentes de tránsito en esta zona. Y bueno, estamos analizando efectivamente ahora cuáles han sido las circunstancias en las que se ha producido el volco de este colectivo, que ha generado el fallecimiento de estas 15 personas a causa de las lesiones que tuvieron en el momento del volco. ¿Usted le dictó entonces la prisión preventiva a los dos choferes? No, están aprendidos. Están aprendidos, están detenidos. El plazo de la ley procesal de la provincia nos da aprendidos, ese es el nombre técnico de la figura, digamos, de privación de libertad. Y en 48 horas tendremos una audiencia ante el juez de garantías para que el juez decida si es que va a sostener una prisión preventiva o no, en base a lo que la fiscalía le requiera. Para lo cual la fiscalía está trabajando en este momento con la información que se puede relevar acá en el lugar del hecho. Vamos a empezar a entrevistar a las víctimas, testigos, a partir del día de mañana a primera hora. En este momento estamos, digamos, respetando la situación de que acaban de sufrir un accidente, están bajo la situación que han vivido. Esperamos que los médicos nos indiquen que pueden ser entrevistados y luego van a ser efectivamente entrevistados para relevar la información. Vamos a procurar tener los peritajes técnicos lo más rápido posible. Ya se han tomado las muestras de dosaje alcohólico y toxicológico para ver las condiciones en las que conducían los choferes. ¿Se saben los resultados? En este sentido estamos trabajando. No, eso está, pasaron al laboratorio, hasta este momento a mí no se me han informado los resultados, esperamos tenerlos mañana a primera hora. Fiscal, recién usted decía que ya se han producido en esta misma ruta accidentes, imagino que quizás no, por supuesto, de esta enorme magnitud. Usted me dirá, pero me pregunto si se realizarán peritajes para determinar si es adecuada la señalización de esa ruta y de esa intersección. Bueno, por el motivo de esta investigación sí se van a realizar estos peritajes respecto de la señalización en el sentido de circulación de ruta provincial a ruta nacional, que fue el sentido en que circulaba el colectivo, a simple vista, y en este sector no se ven señalizaciones. Para quien no conoce, quizás el ángulo en que gira la curva puede ser peligroso a determinadas velocidades. Y más si había neblina, como es la información que teníamos, pero bueno, son hipótesis que se tienen... ¿Y es habitual la neblina, Fiscal? Sí, en algunas ocasiones, en ciertas épocas del año es frecuente. No estamos muy lejos del espejo de agua del embalse de Río Hondo. Es una zona que suele tener mucha neblina. Me ha tocado manejar temprano en la mañana por esta zona y sí, efectivamente, es mucha y muy densa la neblina cuando se instala en la zona. Fiscal, disculpe, usted acaba de decir que a simple vista no se ven señalizaciones. Sí, no, a simple vista no las hay, las señalizaciones en lo inmediato, en proximidad del empalme con la ruta nacional 157.